Pero bueno, seguimos contentos de estar aquí en medio de ustedes y hoy tendremos una escuela sabática interactiva. ¿Cómo dice uno de los lemas de la escuela sabática que habla de la interacción? ¿Ustedes recuerdan que quieran relacionar uno de los lemas de la escuela sabática que tiene algo que ver con ser interactivo? Sí, pero algo más emocionante. ¿María? ¿Quién era la pregunta otra vez? ¿Qué lemas de la escuela sabática puede usted relacionar con ser interactivo, lively? ¿No? Ricardo. ¿Interactivo? Bueno, vamos a la cuenta de tres y les voy a decir una palabra y de ahí lo vamos a repetir todos juntos porque estoy seguro que ustedes se van a recordar. Usted usa la palabra viva. Una escuela sabática viva. Ok, entonces vamos a repetirlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Una escuela sabática viva es una iglesia viva. Bueno, entonces esta escuela sabática va a ser muy viva porque va a estar llena de competencias, concursos y participación por parte de todos los presentes. Así que pónganse listos con sus Biblias, sus cilindarios, que es Inbox too, y también pónganse listos con lo que recuerdan de la palabra de Dios y sus voces. Las voces también van a ser muy importantes en la competencia del día de hoy porque, este, por la ayuda de Dios todos vamos a participar, va a haber premios, a ver, le pedimos a nuestra modelo que nos muestre los premios. Hay premios dulces y también hay un premio en efectivo para el primer lugar. Para, así que anímense, van a haber dos premios en efectivo, uno de 10 dólares y uno de 5 dólares. Así que, pónganse todos vivos, como dice el lema de la escuela sabática, para que podamos participar. Vamos a iniciar la escuela sabática cantando el himno que nos habla de hoy, el Santo Sábado. Venimos, Señor Martín, si lo puedes buscar para nosotros. Va a empezar la escuela Danos, Fe y Amor. Es el himno clásico de nuestra escuela sabática. Lo vamos a tonar todos juntos. Y una de las estrofas del himno dice, gloria, gloria a Cristo por la Santa Biblia. Es nuestro libro bendito, o el libro bendito, nuestra norma y fe. Así que, gracias a Dios por su palabra, que es la que nos enseña el camino al cielo. Y ya en cuanto lo tengamos listo, vamos a entonarlo todos. ¿Qué les pareció el almuerzo? Rico. Rico, abundante, variado, saludable. ¿Qué les pareció el agua de tuna? Yo nunca había probado el agua de tuna. Sí, todo. Ah, bueno. Estaba muy, muy bueno. Gracias a Dios también. Gracias a nuestro hermano Ricardo, que nos preparó. Y que nos insistió en probarla, porque yo realmente no la quería probar. Porque me hace que no me lo va a gustar, pero bueno, sí, me gustó. Así que, gracias a Dios también por eso. Amén. Bueno, entonces, cantemos todos, pongámonos de pie. Amén. 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 En el santo sábado venimos Señor, antes a la escuela, a los del amor. Gloria, gloria a Cristo, por la Santa Biblia, el libro bendito. En el santo sábado venimos Señor, antes a la escuela, 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 a la escuela. Gloria a Cristo, por la Santa Biblia, el libro bendito. Gloria a Cristo, por la Santa Biblia, el libro bendito. Y gracias te quiero dar Señor, por todas las bendiciones que nos permite el Padre Santo. También te suplico Señor, por esta escuela sabática que vamos a comenzar. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, especialmente Señor, danos Padre Santo la fe, danos Señor el amor que nosotros necesitamos para que nosotros podamos estar siempre, Padre Santo. Aquí en este lugar, cuando se hable, cuando se dedica a una escuela sabática, Padre Santo, bendice a cada uno de los hermanos que estudian las escuelas sabáticas, Padre Santo. Al ministerio, Padre Santo, de las escuelas sabáticas, te suplico, Padre Santo, que nos des la fe, Padre Santo, Señor, que nos hagas el entendimiento. Y que le des palabras al Maestro, Padre Santo, para que nosotros podamos entender Tu Palabra y Él pueda hablar palabras claras, Padre Santo, de las cuales, Padre Santo, nosotros adoramos bendecidos. Bendícenos a todos, Padre Santo, y quédate en medio de nosotros, con el nombre de nuestro Cristo y de nuestro Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Dios, pueden tomar asiento todos los hermanos. Bueno, una vez más, bienvenidos a la Escuela Sabática de la Iglesia de Sacramento, California. El día de hoy, como dijimos, va a ser una Escuela Sabática interactiva. Tengamos la Palabra de Dios a la mano y tengamos también nuestros gimnasios. Y recordemos lo que hemos aprendido en la Palabra de Dios. Lisa, te voy a necesitar aquí al frente con tu celular, por favor. Este, entonces, ya lo vi, ya lo vi, voy a escuchar el consejo de ellos, que dicen que a un micrófono se le abroja el cable. Y vamos a coger el micrófono. Bueno, volvimos a este micrófono. Como les estaba yo diciendo, vamos a tener las preguntas, pero por el momento, ¿tenemos los lemas de la Escuela Sabática o los que recitamos en la Escuela Sabática y el lema del año, hermano María? Bueno, ya tenemos en la pared, bueno, vamos a ver, vamos a hacerle la primera pregunta a los niños, a ver quién se lleva un premio. ¿Quién de los niños se sabe el lema del niño? Ok, do you know the, how do you say the name, the slogan? The thought of the child, we usually say something in regards to the kids. That is a enseña. It's kind of like the motto. The motto. Empieza con, enseña. You say it, even if it doesn't sound like. Ok, vamos a darle la oportunidad a los adultos. ¿Quién se pone de pie y dice en voz alta el lema del niño? Es una competencia, es levantarse y decirlo desde su lugar en voz alta, sí. ¿Cómo? Instruye al niño desde pequeño para conocer a grandes noces? No. Bueno, por ahí iba, pero versión Silvia. A ver, Martín, ponte de pie y dinos fuerte. Instruye al niño en la carrera de la vida, por medio de las escrituras y mantén la esperanza. Bueno, vamos a decirlo ahora todos juntos. Uno, dos, tres. Instruye al niño en la carrera de la vida, por medio de las escrituras y mantén la esperanza. Amén. So, translated to English, it says, instruct the children and the way of life, teaching them the scriptures and be hopeful or something like that. Maintaining the hope. Pero sabemos, we know that it's difficult to translate to English the talk that we have, but if you know the answer, say it regardless if it sounds like almost the same or different, but feel free. So, don't be nervous, say it. Entonces, estoy diciendo a los jovencitos que si saben la respuesta que la digan, no importa si suena un poquito distinta o diferente, pero a veces cuando traducimos al inglés es completamente diferente las cosas. Entonces, quiero un caballero y una dama valientes que pasen al frente para la primera competencia. Competencia. I want a boy and a girl, somebody who is brave, to come to the front for the first challenge or the first question. It's going to be easy. Well, next to him, you can be next to him, just since he can not stand. Okay, como esta pregunta va a ser para los jovencitos, la voy a decir en inglés. The first person that sings out loud a song that says, Jesus. Even if it's just a little piece. The first person who sings a song that says, Jesus. Yes, Jesus loves me. Amen. ¿Qué dicen de él? José. José. Yes, Jesus loves me. Thank you, Faith. ¿Qué dicen de los jovencitos? Bueno, es bueno recordar que Jesus loves me, que Jesús nos ama y eso lo aprendemos a través de las escrituras. Por eso venimos a la escuela sabálica para saber cuáles son los sentimientos que Dios tiene hacia nosotros. Gracias, José. Ahora vamos a pedirle a dos adultos, decimos un caballero y una dama, porque aquí estamos competencia caballeros contra damas. A ver, no importa si somos menos caballeros o podemos vencer si le echamos ganas. Así que no sea cobarde delante de la multitud. Estaba diciendo el mensaje esta mañana que no importa si son muchos los enemigos, si Dios está contigo, tú puedes vencer. Así que caballeros, sean valientes, esfuércense. A ver, Martín, te veo con cara de cara de participar. A ver, a ver. Ponte de pie y cuál va a ser la dama que va a ir en contra de Martín, la que lo va a adaptar. Sí, que está la dama. Si me recuerda porque se me hace el problema, yo hago en la casa de Dios. Ok. Aquí es donde vamos a aplicar el verso de la Biblia que dice que, por lo tanto, ya no hay varón ni hembra, ni judío, ni gentil, y todo eso, sino que todos somos iguales. Así que la competencia tiene que ser reñida y den todo lo que puedan. Give me the answers. Give me the questions. Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer a los que ofrecieron para esta competencia, recuerden, el que sepa la respuesta, dígala fuerte e inmediatamente. No se ponga a levantar la mano ni nada. Esta es una competencia, ¿ok? ¿Cuántas veces aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Ninguna. Bien. Felicidades, Silvia. Es correcto. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El concepto de la Trinidad se puede probar a través de las Escrituras, pero la palabra Trinidad en sí no aparece en la Biblia. So, just for the children to know for the future, the word Trinity does not appear on the Bible. Even though that is part of our doctrine, the Trinity means that we believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But that word Trinity doesn't come in the Bible. So, if anybody ever asks you, where can you find the word Trinity in the Bible, you can tell them nowhere, because that word is not in the Bible, although we do believe in the Trinity. Entonces, solamente para que si una competencia después puedan vencer. Esas preguntas. Felicidades por ahora. ¿Quiénes van ganando? ¿Las damas o los caballeros? Who's winning? Girls or boys? So far. Vamos empatados por el momento, porque primero ganó José, ahora ganó Silvia. Y bueno, ahora vamos a hacerles la pregunta a los exégetes de aquí presentes. Y son nuestros hermanos, el matrimonio Montoya. Vamos a ver quién contesta más rápido. No, no se preocupen en ponerse de pie, solamente en contestar en voz alta y clara. Y clara para escuchar la respuesta. ¿Qué vino primero? ¿La creación del hombre o la creación de los animales? De los animales. De los animales. De los animales. Claro, recuerden que los animales fueron los últimos, digo los animales, el ser humano. Entonces, la hermana María haciendo uso de galantería por su malo esposo. Lo dejó que se llevara la gloria. Y bueno, arriba los hombres. Arriba los caballeros. Now we are winning. Pero bueno, exactamente, fueron los animales los que fueron formados primero. Entonces, this is a question for the children, ok? Because you may know the answer and you know it, you share it. It doesn't matter, you say it out loud. What animal is brought in the Bible? A snake. Ajá. Any other animal? Lamps. 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 Lamps? No, exactly. She said it. She said it. What did she say? Yes. So, good for the girls. Fue una serpiente. Yay! La pregunta era, ¿qué animales hablaron en la Biblia? Y es la serpiente y el asno, o el tonto, que hablaron. Y la serpiente le habló a Eva, y si recuerdan la historia de Barlán, su asnito le habló cuando el ángel se paró en el camino y lo quería descubrir porque él quería ir a Maldesina a Salvador de Jehová. Entonces, esos fueron los dos animales que hablaron en la Biblia. Y vamos a hacer una pausa para darle una oportunidad. Si alguien tiene alguna alabanza que le gustaría entonarla para la honra y la gloria de Dios, ahora es su oportunidad. Si tenemos a alguien que quiera cantar, va a cantar un himno de nuestra hermana Guadalupe, y si no hay tantos himnos, pues podemos cantar también nosotros, todos unidos. Bueno, ¿cómo se titula el himno? Sublime amor. Sublime amor. Entonces, Martín, si puedes asistir con el audio aquí para el himno de Sublime amor, y vamos a escuchar esta alabanza para la honra y la gloria de Dios. ¿Lista? A mí me ha daret una puntuación, porque al final de cuentas va a haber un premio. Dijimos que también en efectivo. Así que, el que conteste más preguntas correctas, el primero y el segundo lugar se van a llevar un premio. Amén. 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 Y su vida me amó, su vida me amó, desde que tuvo para mí. Gloria a Dios. Por ese sublime amor, por eso te amamos, porque Él nos amó primero. Y ese sublime amor, como dice la alabanza que canta nuestra hermanita Lupe, o Guadalupe, lo mostró en la cruz del Calvario. Por eso es que Él es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza, pero sobre todo es digno de todo nuestro amor impondicional hacia Él, alabándose a su nombre. Ahora, como ustedes saben, hay una competencia también que se llama el Cajut, pero aquí no lo podemos hacer por las partes del internet por ahora. Pero quiero hacer una pregunta en general. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo esta semana? Jeremías. Jeremías, felicidades a nuestra hermana Silvia, que ha respondido correctamente. Y ahora vamos a hacer una pregunta para todos en general. Digan la respuesta en voz alta y lo más rápido posible. Así que los niños, los adultos, todos estén atentos para la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Jesús cuando lo encontraron en el templo a los 12 años? En los dos niños, los padres, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Amén. Así es la respuesta parcial. A ver Martín, ¿no sabéis que los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Bueno, otra vez la respuesta parcial, así que sigue siendo el ganador de los hermanos Ricardo, porque fue el primero. ¿Alguien más? Bueno, la respuesta completa, lo primero que él dijo, fue una pregunta. Lo que él le hizo a sus padres, ¿recuerdan? ¿Por qué me buscabas? ¿Por qué me buscabas? Exactamente. Entonces, Jesús cuando tenía 12 años, estaba en el templo hablando sobre la ley con los escribas y los fariseos. Y sus padres lo buscaban y cuando lo encontraron, le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, él contestó y dijo, ¿por qué me buscabas? Y ahí fue donde sigue, no sabías que en los negocios de mi padre donde me conviene estar. Entonces, no hay mejor lugar que nos encuentren nuestros padres que en la casa de Dios, hablando de su palabra. Ahora, esta respuesta se iba para los niños. So, this question is for you, a younger generation. Who was the first king of Israel? It's four words, four letters only. The last letter is L. And it begins with S. And it begins with S. So, now you only have to put two more letters. I don't know how to say his name, I think I'm probably. So, the question is, who was the first king of Israel? la voy a hacer en su primera hora pero por lo que están vendiendo en el internet pueden poner su respuesta en el chat de Youtube y los hermanos aquí se la saben solamente mantienen en mente cuál fue el primer rey de Israel entonces no voy a tener que pasar la pregunta a los adultos pero va a cambiar un poquito porque ya se pasaron entonces el que se pare más rápido o el tiempo salta más rápido ¿quién fue el segundo rey de Israel? ¡Amén! ¡Amén! ¿qué dicen de las damas? ¡Amén! las damas nuestra hermanita Silvia lleva la respuesta correcta pero todavía no hemos contestado la pregunta primera niños así que ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿no? ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿tienes aún no? ok, vamos a seguir esperando un poquito buenas tardes a todos buenas tardes entonces vamos para poner al día estamos haciendo una competencia entre damas y caballeros de preguntas bíblicas porque estamos en el servicio de la escuela sabática y una escuela sabática viva es una iglesia viva y una escuela sabática viva es una iglesia viva así es entonces vamos a la pregunta número 6 las reglas son el que se sepa la respuesta el que se ponga de pie y la diga rápidamente en voz alta ¿ok? pero ahora le vamos a dar otra vez ok I'm going to tell you the answer es Saul o Saúl Saúl otra oportunidad for you guys who killed Goliath José ya lo dijo José José ¿qué dice? he dice David so David killed Goliath ahora para los adultos ¿era rey David cuando mató a Goliath? no 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 era rey nuestro hermano Martín contestó primero muy bien felicidad era un jovencito a ver viven los caballeros a ver vamos a pedirle a Alisa que nos diga quiénes realmente van ganando más caballeros o más damas damas ¿cuántas damas han contestado correctamente? no en total en total ¿cuántos caballeros? oh tres oh ¿cuántos puntos para las damas y cuántos puntos para los caballeros hasta ahorita? 5 para las damas 2 3 4 5 para los ah estamos empatados muy bien felicidades muy bien felicidades eso significa que todos estamos estudiando la Biblia y nos recordamos porque no es solamente el chiste estudiar la palabra de Dios es recordarla porque eso es lo que nos ayuda en nuestras decisiones y en nuestra vida espiritual entonces ¿qué rey de Israel construyó el templo de Jerusalén? Salomón amén 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 pero Martín no importa cuánto lo expliques felicidades ahora sí los caballeros vamos ganando celebre caballeros ya ven que la multitud no importa lo que importa es la valentía y lo decimos porque hay más damas que caballeros entonces ¿qué otra pregunta podemos hacer para los jovencitos? ok y luego Jesús multiplió tú me cuáles 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 no cuáles 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 que el Señor multiplicó y con eso Él alimentó a cinco mil personas entonces ¿qué es lo que necesitamos para que esos milagros sucedan? tener fe creer que Dios tiene el poder para darnos lo que parece imposible para nosotros pero para Él todo es posible aquí estamos tenemos fe en esta congregación tenemos fe aquí y la tienen viva moviéndose una fe viva estamos diciendo que en esta congregación tenemos fe y tenemos una fe vivienda una fe moviéndose que es nuestra hermana nuestra hermana sí entonces vamos a la siguiente pregunta esto es para los que de verdad ponen atención a los detalles en la palabra de Dios ¿cuántas veces se menciona a Jesús dirigiéndose directamente al apóstol Pablo ni una porque él no estaba todavía en el tiempo correctamente así es el apóstol Pablo no estaba vivo o bueno no estaba siguiendo a Jesús no seguía a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra exactamente entonces también tengan en cuenta que pueden ser preguntas capciosas o sea que no son lo que parecen entonces mantengan eso en mente a ver para los que les encanta leer la Biblia y se saben los libros de la Biblia ¿quién se pone de pie rápidamente y me dice un libro de la Biblia que empiece con M? Mateo nuestra hermanita Guadalupe Lisa ponme un punto a Guadalupe que acaba de dar una respuesta got it ok I'm going to go with the kids with the younger generation who can tell me the name of one of the books in the Bible that start with the letter G G there you go the girls and the three of them answer at the same time almost so yes Genesis is one of them ahora otra pregunta ya se fueron varias damas como que ya bueno también ya perdimos un caballero está menguando el pueblo en la batalla ¿qué profeta fue llamado por Dios mientras dormía? ¿qué profeta fue llamado por Dios mientras dormía? ¿cómo dice ella? ¿qué dice? Samuel Samuel sí lo dije en el español y luego lo dije en inglés realmente era para los adultos pero también le dimos la formidad a los niños para so the answer is Samuel he was sleeping and he heard the Lord calling his name by anyway la respuesta de Samuel él estaba durmiendo y él escuchó una voz pero al principio no reconocía que lo llamaba por su nombre y ya después cuenta la historia que él pensaba que lo hablaba a Elí y el juez le pregunta que para qué lo llamaba y él dice yo no te llamé por eso otra vez y así hasta que entonces el profeta entendió Elí que era Jehová el que le hablaba y que le dijo que contestara si Jehová le volvía a hablar otra vez así le dijo Amén María y Martín la apoyó pero bueno el punto va para María porque fue lo que dijo primero y así es habla que tu siervo escucha ahora esta es una pregunta para los niños ahora sí es hermoso les estoy explicando a ellos ser niños y a veces no queremos ser niños pero están hermosos y cuando somos adultos es cuando decimos ay ojalá fuera un niño pero en fin no hacen preguntas bueno young kids children whatever you feel happy being called this question is for you ok after Moses died after Moses died who took his place leading the people of Israel start with a J Joseph no no the second letter is a a come on spit it out I mean oh 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 I'm sorry I'm sorry good job faith another point for faith so I assume women are leading the game this game quien va ganando las damas o los caballeros a ver que se noten los aménes a ver digan amén las damas amén a ver los caballeros que se noten si vamos ganando amén quien va ganando las mujeres cuantos puntos en total 11 y los caballeros 7 bueno las damas llevan 11 puntos los caballeros llevan 7 pero no se desanimen caballeros que nosotros podemos vencer al enemigo si nos agarramos de la mano de Dios pero sé que I will point out that there's only three gentlemen and the rest are ladies but I will point out that this morning you preached that it doesn't matter how big is your enemy you can overcome the religion you trust me dice Elisa bueno pero hay que mencionar que las damas son mucho más que los caballeros y le digo pero bueno te menciono que tú predijaste esta mañana que no importa que tan grande sea el enemigo si estamos con Dios y lo podemos vencer así que caballeros no se desanimen por el número pequeño sino esfuércense y sean valientes y bueno mientras agarran Faye en el camino otra vez vamos a tener otra oportunidad para otra alabanza si alguien quiere sonar una alabanza ok nuestra nueva generación va a venir a la frente para ver Faye a Isabela quizá la joven que se ven también ¿qué es tu nombre? Miranda ok so Miranda so come to the front and sing for the Lord sing with your heart and let's praise and rejoice with the Lord with the children regocijémonos en el Señor por nuestros jóvenes por nuestros niños que han escogido el estar aquí alabando el nombre del Señor cuando pudieran haber escogido otro lugar y eso debe conmovernos en nuestro corazón eso debemos agradecérselo al Dios que tenemos nuestros jóvenes nuestros niños aquí presentes alabando el nombre de Dios escuchemos y el nombre de Dios en el nombre de Dios ¡Gracias! 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 El título del himno es Estos son los días de Elías, así se titula el himno y dice Estos son los días de Elías declarando la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que en los tiempos bíblicos Elías fue uno de los profetas que quedó vivo cuando habían matado a casi todos los profetas de Jehová y él era el único que seguía hablando la verdad, siendo el profeta del Dios vivo. ¿Qué similitud pueden encontrar entre esa vida de Elías y la vida que tenemos nosotros ahora? Tenemos que seguir declarando la verdad del Señor, hablando, no importa cuántos sean los que no creen. Si tú conoces a Dios, tenemos que vivir esos días de Elías. También dice, y estos son los días de tu siervo Moisés, cuando se restauró la justicia, porque Moisés fue el que ayudó a liberar al pueblo de Israel y trajo la justicia. Liberándola de la esclavitud, ¿cuál es la similitud que podemos encontrar entre nosotros y Moisés? Que nosotros tenemos el conocimiento que puede liberar al mundo de la esclavitud de pecado, llevarlos a Jesucristo. Así que estos días siguen vivos en medio de nosotros y podemos ser nosotros la voz que clama en el desierto, aparejar los caminos del Señor, enderezar sus veredas. ¿Quién dijo esa frase? Juan el Bautista. Amén, punto para las damas. Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con huevo de cabello. Y comiendo. Bien. Y a veces. Pero les faltó el cinto. Y el cinto. Bueno, por misericordia le vamos a dar el punto a los caballeros. Sí. ¿A Martín? Y sí a Martín. Este, y bueno, este, ahí se me perdió. Estamos entonces, una vez más, yendo a las preguntas. Y recuerden, mamá, lea más oportunidades para reuniones especiales. ¿Hay alguna otra persona que quiera cantar? Puede ser. Te veo con ganas de cantar. Pasa enfrente. Amén. Y deleítalos con una alabanza para nuestro Padre Celestial. Escuchemos a este jovencito y gozémonos alabando todos unidos el nombre del Señor. Amén. 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 Las cadenas hoy se rompen, eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadena, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadena, las cadenas hoy se rompen, eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. La cruz venas, el preso, el atún nos es brotado, el apuro contenedor, eres rey vencedor. Aleluya, eres rey vencedor, eres rey vencedor. Aleluya, eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadena, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadena, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadena, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor, con los puros cadena, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Gloria a Dios, recordemos que servimos a un rey vencedor, que a él ni la muerte lo pudo vencer. Él venció a la muerte, entonces, mis queridos hermanos, no nos desanimemos cuando la lucha, la prueba venga, cuando nos sintamos derrotados, recordemos a quien servimos, y ese recuerdo debe de darnos el valor para encontrar otra vez fuerzas y saber que si él está con nosotros, somos vencedores porque él es el rey vencedor. Ok, next question for the children. How many times did Peter deny Jesus? How many times did Peter deny Jesus? He said, I don't know him, I don't know who he is. I don't know who he is. I don't know who he is. It is a more intense time or less than that? Less than that. Ok, la pregunta se abre para los adultos, que lo diga rápido y en voz alta. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? Ok, escuché, ¿quién lo dijo primero? Bueno, fueron las damas y todos. A ver, Ricardo, que sea el juez, ¿quién lo dijo primero? La mujer, la hermana. Bueno, pero ¿cuál mujer? Ahora tenemos que encontrar con hermana Rosy. ¿Rosy qué se llama? Rosy. Bueno, entonces Rosy se lleva a un punto por haber contestado, contestado, perdón, en voz alta y rápidamente. Bueno, so remember, next time that I ask you how many times did Peter deny Jesus is three times, ok? So just remember that for next time. Ok, so, are you familiar with Ten Commandments? Yeah, I am. Do you know all of them? I mean, not by memory, but do you know that there is Ten Commandments? Yes. Ok, so this question goes about the Ten Commandments, ok? So, which one is the commandment that has a promise? That the Lord gives the commandment and says if you do it, then this is the promise. There is only one. But which one is the commandment? What is it? What does it talk about? For help, Faith? Not? No? Let me give you the first word. It starts with honor. Honor my mother and my father. Ok, and what is the promise? To honor, to honor. Sí, eso es el comando, pero ¿cuál es el promedio si usted hace eso? Es decir, honor su padre y su madre, so que tus días may ser long, que el Señor te ha dado. El promedio es que usted honor su padre y su madre, Entonces, el mandato del que estamos hablando, ¿cuál es el mandamiento con promesa en la Biblia? En los diez mandamientos, ¿sí es? Cinco. No, digan el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días te llevaste, Dios te llamaba de la tierra. Amén, entonces... Es el mandamiento con promesa. Es el mandamiento con promesa, el punto va para Isabela. Entonces, recuerden, va a haber un premio para los adultos y un premio para los niños. El que tenga los puntos más altos de los adultos o de los niños se lleva al primer lugar y la otra persona se lleva al segundo lugar. Así que sigan participando. Felicidades a los que han participado. Y la otra pregunta es, ¿Qué patriarca? El que se levante de pie lo diga rápidamente. ¿Qué patriarca engañó a su padre para recibir la bendición? Jacob. 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 ¿Se saben la historia de Jacob, kids? Jacob. ¿Sabes la historia de Jacob? ¿Quién era su hermano? Jacob. What's his name? Is it Joseph? No, it starts with an E. Esau. Ha ha ha! Cheaters. She never actually wants to prove. I know, we had a camera, remember? Okay. No, pero if you don't know it, it's good that somebody tells you something, you know next time. So Jacob's brother was Esau, yes. y he stole the blessing from him because in the old times the blessing belonged to the firstborn and the firstborn was Isa so what did Jacob give? he pretended to be his older brother because his father was blind so he could not see and he went and he asked him to give him the blessing of the firstborn that's why he deceived his father and he got the blessing so a ver, a los adultos que se pongan de pie y lo digan rápidamente o no importa sentado pero que lo digan fuerte sin titubear y seguro de la respuesta ¿qué se debe hacer con una ciudad que rechaza a los discípulos? dice sacudimos y no hables con los gentiles que se pasaran bueno, la respuesta es sacudir el polvo de los pies como testimonio contra ellos entonces, a ver María Montoya que sea la jueza y aquí el interés es dividido porque por un lado el amor de su vida y por el otro el amor de su oveja entonces ¿quién contestó primero? porque yo lo escuché en las dos pero no sé quién dijo primero bueno, entonces para hacer juntos un punto para Ricardo un punto para Silvia notas el amor en ambos lados y eso es bueno es bueno que un líder tenga amor para todos para todos eso es una bendición que debemos valorar mucho mucho hermanito se los digo de corazón ¿en qué día creó Dios las estrellas? what day did the Lord create the stars? 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 6 7 7 7 8 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 23 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 30 31 29 30 30 31 Hay oportunidad también para que canten en inglés, si se sabe un himno que tenga la palabra que estoy diciendo en inglés, cántenla, no tiene que ser en español. Blessings o bendición, un himno que lleve la palabra bendición o blessing. Bendición, María, Jehová, y María, te sorprende. María, te sorprende. Bendición divina, no te apartes nunca de mí. Amén, gloria a Dios. Entonces ya se están acabando las preguntas y tenemos que empezar la escuela sabática. ¿Quiénes trajeron su libro de la escuela sabática? Amén. Amén, a ver dónde están los libros aparte de la mente. Amén. 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 Todos tienen su libro de la escuela sabática, Felicidades. Entonces, la última pregunta. Primero lo voy a decir en inglés para que los niños lo piensen y después lo voy a decir en español. ¿Quién fue el apóstol que caminó sobre las aguas? Pedro. Peter Peter was the apostle who walked over the water es posible que ahorita no supiera una respuesta algunos de ustedes pero escuchándola para la próxima vez ya se la saben so next time you know the apostle that walked over the water was Peter no no he wasn't an apostle and he's not mentioned in the bible este entonces vamos a ver los resultados finales a ver Silvia has nine points nueve nueve si no tiene nueve puntos Jose dos Pei tres Isabela dos Miranda uno Martín cuatro María dos Ricardo tres Lupita uno y Rosy dos ok ahora de mayor a menor who has the highest point for everybody Silvia y who has the second one Martín and from the children who has the most of the points eh Pei ok entonces declaramos victoriosos o victoriosas por unanimidad a quien a los caballeros o a las damas a las damas a todos a las damas a las damas a que ser justos nos ganaron a las damas y de las damas de los adultos quien es la victoriosa Silvia Silvia y de las damas de los niños quien es la victoriosa Pei glorificamos el nombre de Dios primeramente por la participación de todos por el entusiasmo por el interés que tenemos en aprender de la palabra de Dios porque estas competencias no es solamente para que nos alegremos o para que demostremos cuanto sabemos o que somos mejores los unos que los otros no ese no es el motivo es para que recordemos la palabra de Dios lo que hemos estudiado y para animarles a que lo sigan haciendo en la palabra de Dios hay historias muy hermosas que nos traen mucha bendición así que felicidades Silvia felicidades Fein y felicidades a todos los hermanos que participaron con entusiasmo y una vez más le quitamos el lema una escuela sabática viva es una iglesia viva amén gloria a Dios entonces invitamos a nuestra hermana María Montoya que pase al frente para que tenga la oración por la clase de la escuela sabática y también vamos a invitar después a nuestra hermana Lisa Hernández que pase al frente para darnos la clase de la escuela sabática y después de eso vamos a recitar todos unidos el Padre Nuestro después de la oración póngase la congregación de pie y oremos Amantísimo Dios oh Padre tenemos en el frente de todos los pecados en el Padre pidiéndote Señor que escuches esta súplica hoy en el Padre Señor en favor de la escuela sabática Padre Nío pidiendo tu presencia que tu Espíritu Santo se manifieste en el Padre Nuestro Señor ayuda Señor a nuestras hermanos que van a dar el tema de la escuela sabática hoy en esta tarde Padre Nío que tu les des la sabiduría Señor que todo viene de ti de lo alto Padre es que ya abre nuestra mente nuestro corazón Señor para glorificar tu Santo nombre Padre Nío y todo lo que vayamos entendiendo Señor de tu palabra poder ponernos por una en nuestras vidas para que muchas almas Señor puedan venir a tus respimientos para conocerte más cada día Señor que necesitamos mucho de ti Padre Nío gracias te damos y quédate Señor con cada uno de tus hijos también bendice aquellos Padres celestiales a los cuales les han dado la paciencia y amor la sabiduría tuya para poder preparar esas clases para nosotros para nuestro crecimiento espiritual gracias te damos Señor por Cristo Jesús te lo pido todo Amén Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga venga a tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más víbranos del mástil porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Amén podemos tomar asiento y bueno ya le damos el lugar a nuestra querida hermana Lisa Mori con la clase de la escuela sabática del día de hoy Amén Buenas tardes a todos bienvenidos a escuela sabática vamos a tener esta escuela sabática bilingüe ok we're going to have a bilingual sabbath school because I want you guys to really understand what the sabbath school is saying because oh I need my glasses um I'll continue because the word of God is interesting the word of God gives you peace joy he answers all of the questions that life can throw at you all the situations that you face we can find hope faith we can find answers in the word of God so we're going to have a bilingual sabbath school do you guys have a sabbath school book to follow along or no no really do you guys have a little sabbath school book ok bueno estamos en la lección 22 el primer mandato de Dios al hombre parte 2 nuestra base bíblica se encuentra en Génesis 2 15 can somebody please look for Genesis 2 verse 15 for me Genesis 2 15 Genesis 2 15 Genesis chapter 2 verse 15 ok Isabella or Isabella or Isabella Isabella ok can you stand up and with a loud voice read it amen amen tomo pues Jehová Dios al hombre y lo puso en la huerto de Edén para que lo laborara y lo cuidara eso es la base bíblica Genesis 2 15 alright alguien se puede leer por favor el objetivo de aprendizaje por favor alguien puede leer Martín amen ok so So basically, for the youth, what this is saying is our objective is to understand the concept of culture and how culture relates to God's calling on our life. How we are supposed to be in our culture, how we're supposed to act, how we're supposed to behave. So that's the objective that the writers of the Escuela Sabática, the Sabbath School book, wants us to understand. ¿Quién trae su versículo para memorizar? Ya he hecho. ¿Quién trae? Para un dulce. ¿Quién se puede decir su versículo por memoria? No tiene dulce. Ya no es palabra. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Vamos a recicitar juntos el Colosenses 3, 17. Colosenses 3. Colosenses 3. Right there. Yeah. 17. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, en medio de... Por él, por él, por él, por él. Es the version. It's the version. Ok. Bueno. Everything that we do, we need to do for the honor and glory of God. That's the resume, or that's the summary that this verse is saying. The central truth, dice así. La cultura es la manifestación de lo que los seres humanos creen en el mundo. El mandato de Dios al hombre en este área es un llamado a usar los dones y talentos dados por Dios para reflejar su gloria en todo, todas las áreas de la vida. No solo en el ámbito religioso, y esto implica la responsabilidad de trabajar con excelencia y dedicación en diversas esfuerzas. Y diversas. Es-versas. Esperas. Esperas. Ok. So, the central truth that we are talking about here is that we are commanded by God, we are told by God, to use our talents and our gifts that God has given us to reflect His glory in every area of our lives. That means in school, that means in school, that means in work, that means at home, in every area of our life. Ok. El bosquejo, hay dos partes. ¿Qué es cultura? ¿Y qué es el mandato cultural? ¿Qué es la cultura? Bueno, nos vamos a leer la introducción. ¿Alguien puede leer, por favor, la introducción? ¿La hermana Rosina? Amén. Con un voz alta. Dice, sí. Para muchos cristianos, la fe no tiene relación actual con la cultura. Vivimos en el mundo y no somos de ellos. Por lo tanto, piensan que nuestro actuar en el mundo es solo accidental porque el mundo es inelentemente malo. Pero a la luz de la palabra, esto es erróneo. Veremos hoy como el cristiano tiene el llamado y el mandato de Dios a cambiar y a través de su trabajo la realidad presente en el mundo y vencer la corrupción de pecado. Llamado todo de la gloria de Dios. Amén. Gracias, Rosy. Ok, legit, tell me. Did you guys understand that paragraph? Are you guys dying of tiredness already? Ok, so for many Christians, faith has no relation to culture. We live in the world, but we're not from it. Therefore, we think sometimes that our actions in the world is only accidental because the world is inherently bad. But in the light of the word, this is wrong. We'll see today how Christians has the call and command of God to change through work, the present reality of the world, and overcome the corruption of sin. Filling everything with the glory of God. Alright? So today we're going to understand how we are supposed to be in this world. Because Christians, los cristianos, no son de aquí, ¿verdad? Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y entonces vamos a leer el primer punto, el, ¿qué es cultura? ¿Alguien se puede leer? ¿Usted? Esteban, no. ¿Qué es cultura? Algunos definirían la cultura como las tradiciones, costumbres y labores de un grupo étnico. Otro es como sus expresiones humanas en las ciencias, artes y humanidades. Ciertamente la cultura abarca estas cosas, pero necesitamos una definición más sólida para entenderla. En una plática sobre el libro Cultura, Imaging Angli Rowe define cultura de la siguiente manera. La cultura es lo que los seres humanos hacen del mundo. La cultura es las cosas que hacemos. Dios da un mundo lleno de fibras y hacemos ropa. Dios nos da un mundo lleno de madera y hacemos instrumentos. Dios nos habla y nosotros hacemos idiomas. La cultura es el significado que hacemos. Este mundo no viene con una explicación. Sin embargo, todos sentimos que debe significar algo. Hacemos sentido del mundo haciendo cosas en el mundo. Aún después de la entrada del pecado en el mundo, vemos cómo los hombres cumplen este mandato de Dios. Génesis 2, 20, 22. Génesis 4. Estos versículos muestran cómo incluso después de la caída, la descendencia de Caín sintió el mandato al desarrollar habilidades en la música, la ganadería y la metalurgia. ¿Cómo definirían la palabra cultura? ¿Qué más es parte de la cultura? ¿Qué más es parte de la cultura? ¿Qué más es lo que haces? ¿Puedes explicar un poco de lo que haces? Esa es como las tradiciones, las cosas que haces. es como abrir las tradiciones, los hábitos la cultura de Irlanda no hace tamales, pero la de los hispanos sí, entonces eso es parte de la cultura pero me being part hispanic for him, we do, right? there's traditions, there's rituals, there's customs but what, oh, hold on ok, so this guy named Andy Crouch, I'm just going to explain the Sabbath School in English ok, ahora ella va a traducir lo que leyó el hermano, pero lo va a leer ella en inglés en la misma escuela sabática pero en inglés so culture is what human beings make of the world so our culture is anything that we make of it culture is the things we do, like you said God gives a world full of fibers and what do we do with it? we make clothes God gives us a world full of wood and what do we do? we make instruments we make fire we make houses we make a lot of things, right? so God speaks to us and we make languages, right? el futuro de diferentes países tenían diferentes idiomas, verdad? eso es parte we have different cultures with different languages culture is the meaning that we make that's important to remember culture is the meaning that we make la cultura es el significado de lo que hacemos o sea, es lo que es el resultado de nuestras acciones so the world itself like just being here the planet itself doesn't make the culture we do el planeta o el mundo en sí mismo no crea una cultura ok nosotros creamos la cultura we give the world meaning nosotros le damos significado al mundo if we feel that something must mean something or we all feel that it must mean something we make sense of the world by doing things in the world this is so important because because we can drive our own culture y esto es muy importante porque eso significa que nosotros tenemos influencia en crear nuestra propia cultura we can influence it podemos influenciar la cultura y Dios está diciendo que necesitemos influenciar nuestra cultura no deja la cultura y los que no son creyentes we need to influence the culture and not let the world influence us nosotros tenemos que influenciar nuestra cultura pero no dejar que nuestra cultura nos influencie o sea, la cultura que no cree en Dios porque vivimos en un mundo donde estamos rodeados de nosotros somos creyentes estamos rodeados de personas también que no son creyentes entonces, el llamado del cristiano es tener una influencia en la cultura pero no dejar que la cultura tenga influencia sobre ti con respecto a las cosas negativas o las cosas que nos pueden alejar de Dios déjame preguntar ¿cómo podemos influenciar nuestra cultura? ¿cómo? hablando de la palabra hablando de la palabra de Dios ¿qué más? ¿cómo influencia nuestra cultura en nuestro mundo? hablando de Cristo ¿vale? hablando de Cristo haciendo buenas obras haciendo buenas obras haciendo buenas obras ¿qué más? llevarte dentro de la familia tratarte de lograr amar poder en el alrededor vea que es lo que estás llevando en el mundo estás aprendiendo ajá y para que sigas también o quisieras estar en este lugar nuestra vida es una testimonio viva ¿verdad? somos un testimonio viva ¿verdad? somos un testimonio viva ¿verdad? la manera que vestimos ¿ok? la manera que hablemos todo esto influencia nuestra cultura ¿verdad? influencia nuestros hogares nuestros niños nuestros matrimonios en nuestros trabajos ellos no han notado que tú no hablas palabras malas en su trabajo ¿hay notado esto? podemos influenciar nuestra cultura como Dios quiere y Dios quiere que nosotros sean testimonios vivas para demostrar la gloria de él vamos a seguir leyendo a cómo se relaciona la cultura con la llamada de Dios al creyente ¿quién quiere leer? ¿quién no ha leído? ¿ustedes se escojan ahí? Rosy ¿tienes tu para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios? este mandamiento va más allá del evangelismo y a la vez es evangelístico es mostrar al mundo la gloria de Dios en todas nuestras labores Juan 17, 15, 18 Número de Corintios 10, 31 Colocenses 3, 17 Mateo 5, 13, 16 Estos versículos muestran la responsabilidad de los creyentes de influir positivamente en la cultura y llevar luz a través de sus acciones Sí, vamos a parar ahí por ahora Ok, necesitemos usar los dones que Dios nos da para demostrar la gloria de Dios Esto es un mandamiento Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que Dios nos da, ¿verdad? Necesitemos usarlo Dios nos da este don para esconder abajo de la mesa o esconder en su hogar y no traer al mundo Dios nos da nuestros dones para servir a Él para traer almas 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 a la reina de Dios al reino al reino de Dios Ok Juan 17, 15 Thank you Juan 17, 15 dice No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal Amén Hasta 18 Hasta 18 No son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad Como tú lo enviaste al mundo Como tú lo enviaste al mundo también los he enviado al mundo Dios nos envió aquí al mundo ¿Para qué propósito? ¿Qué propósito tenemos? Dice aquí en Juan ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Dice We are sent We are sent Enviamos al mundo para traer el evangelio ¿Verdad? En Mateo creo 26 dice Ve y predicar a todo el mundo ¿Verdad? Eso es nuestro propósito Nuestro propósito Traer almas Ok Vamos a seguir leyendo 1 Corinthians 10, 31 10, 31 Leímos Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacemos todo a gloria de Dios Lo que nosotros hacemos Debemos hacerlo para la gloria de Dios Si está trabajando afuera Trabaja para la gloria de Dios Si está limpiando el piso Limpia el piso para la gloria de Dios Todos nosotros Que todo Cualquier cosa que hacemos Hácelo para la gloria de Dios Colossians 3, 17 Hace todo para la gloria de Dios Mateo 5, 13 al 16 Oh, you're going to do Colossians Ok, that's fine 3, 17 Those are memory verse Y todo lo que haces sea de palabra O de hecho Hacerlo todo En el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por Él Hace todo en el nombre de Dios Mira Mira Si tú estás haciendo todo para la honra y gloria de Dios En el nombre de Dios ¿Tú piensas que te vas a pecar? ¿O te vas a pensar dos veces antes de que tú caes en este pecado? Si tú tienes en mente lo que todo que tú vas a hacer hoy Tú vas a hacer en el nombre de Dios Tú no vas a pecar Ok Ok Bueno Vamos a seguir con el próximo Mateo 5, 13 hasta 16 Amén Vosotros Vosotros Sois la sal de la tierra Y si la sal se demanece Tu que será sagrada No vale más para nada Sino para ser echada afuera y olvidada de los hombres Nosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se entiende una barra y se pone debajo del mundo. Al más que el calderero que alumbra a todos los que están en casa, así alumbra nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ok, en las escrituras encontramos ejemplos de grandes hombres de fe, que desarrollaron su ministerio en labores que nada tienen que ver directamente con la religión, pero que a través de ellas cambiaron su mundo y glorificaron a Dios. Vemos dos ejemplos. Primero en José, Génesis 39, 2 hasta 4. Génesis 39, 2-4 Ok, leímos juntos. Mas a Jehová fue con José, y fue carrón prosperado, y estaba en la casa de su Señor, el Espíritu. Y vio su Señor que Jehová era con él, y que todo lo que él lo hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló por ella el Espíritu, y servía de Dios, y él le hizo mayor dono desde su casa, y entregó en su poder todo lo que él entendía. Amén. José, 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 Joseph, no era en una iglesia, no era en un lugar religioso, pero Dios usa abundantemente, y después usa para salvar su familia, su propia familia, ¿verdad? Y el, was it Pharaoh? Perón. Paraón. Él, él, he realized that Joseph, Él se dio cuenta que José, served the Lord. That everything he touched, prosperaría. Joseph was an example of what we do and everything that we do for the honor and glory of God. No importa a donde estés, no importa con quien estés, hace todo para la honra y gloria de Dios y tu vida vas a ser testimonio, testimonio para sus compañeros en el trabajo, testimonio para tus niños, testimonio para tu familia, para su cónyuge, para toda su familia. Su vida vas a ser un testimonio. Tú puedes traer almas solamente viviendo para Dios. Vamos a seguir leyendo. Neamías es el otro ejemplo. Neamías 1, 1 a 4. Neamá. Ni. Ni. Niam. Niamaya. Esto es inglés. Niamaya. Aquí está. 1, 1 a 4. Ya, leemos todos. Yo, dijeron a mí, uno de mis hermanos, hicieron un parón de cantidades y preguntarles por los estudios que habían esclavado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y dijeron que el residuo de los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia de Sánchez, en el gran mar, y afrenta el muro de Jerusalén, del nervado, y sus puestas quemadas a fuego. Y el juez que, como yo oí estas palabras, se les teme y lloré, y el duerme por algunos días, y la ilumé y lloré delante de Dios de los cielos. Amén. Vamos a leer Neamías 2, 1 a 6. Y entonces, cuando estamos leyendo este versículo, piensa bien, porque te voy a preguntar, ¿cómo este Neamías, esta historia de Neamías, se puede aplicar a lo que está en la escuela sabática hoy? ¿Cómo se puede aplicar esta lección a nuestra vida? Neamías 2, 1 al 6. Y fue en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Ataer, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, dijome el rey, ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, temí en gran manera, y dije al rey, el rey viva para siempre, ¿cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y dijome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si al rey le pase, y si agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje, y cuándo volverás? Y plugó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Que mi amor diga a través de su palabra. Ok, ¿cómo podemos usar este ejemplo para aplicar a nuestra vida? ¿Por qué esto es un ejemplo de cambiar en el mundo y glorificando a Dios? ¿Cómo fue Nehemiah un ejemplo de cambiar el mundo para la gloria de Dios? En el tiempo, cuando Jesucristo ascendió al cielo, dice que dejó su iglesia formada, y los discípulos de él tenían mucha fe, de tanta fe que tenía, que dice que cuando Pedro caminaba por las calles, la sombra de Dios, la sombra de Dios, la sombra de Dios, la sombra de él, solo con tocar a los cercanos, se sanaba. En ese tiempo, si nosotros también pudiéramos o mezcláramos la fe, como dice nosotros también pudiera, la iglesia pudiera estar viva, y aún con esa fe pendiente de como en aquel tiempo, hoy en este tiempo, si nosotros también pudiéramos recitar el Evangelio y llevar el Evangelio a todos los lugares, como ellos fueron a todos los lugares. A mí es muy buen ejemplo el que dijo nuestro hermano Martín, pero la pregunta es, ¿cómo la vida de Nehemiah aplica a cómo podemos aplicarla? ¿Cómo cambió el mundo? Ese verso que leímos, ¿cómo cambió su mundo? Bueno, yo voy a contestar la pregunta, no sé, yo no tengo la respuesta tampoco, porque ella es la que está dando la aclección, ¿no? Pero yo voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que para que el rey se diera cuenta que Nehemiah estaba triste delante de él, primeramente yo creo que Nehemiah, a pesar de la cautividad, él siempre estaba feliz, él estaba contento, y creo que parte, si no más bien el motivo de su felicidad es que él conocía a Dios, a pesar de que estaba en momentos de cautividad. Entonces, eso es lo primero, el que la gente notó, o el rey notaba que era una persona feliz, a pesar de su situación, y cuando lo vio triste, pues le preguntó, ¿qué le pasa? Porque por lo general, no lo miraba triste, pero también por lo general las personas importantes, estamos hablando de un rey, ¿verdad? y muy pocas veces se fijan en los sirvientes, o sea, porque los sirvientes están para servir, no más para nada, y los que gobiernan están para gobernar y para dedicarse a cosas más importantes que están viendo a los criados, y más en ese tiempo, que realmente eran prácticamente esclavos. Entonces, yo creo que, aparte de que estaba siempre contento, creo que tal vez en todo el tiempo que él llevaba sirviendo en la corte, Neemías tenía un, se había hecho de un testimonio, el rey tal vez se daba cuenta que no solamente le servía porque era esclavo, y servirle porque era su obligación, yo creo que él le servía teniendo en cuenta la honra y la gloria de Dios, por eso es que también la Escuela Salática dice, todo lo que hagas de hecho, de palabra, que sea para la gloria de Dios, entonces él servía de una manera especial al rey, a pesar de que él realmente era un cautivo, y que tal vez los cautivos servían, pero con coraje, con rencor, él no lo hacía de esa manera, él no lo hacía para la gloria de Dios, y yo pienso que eso atrajo la atención del rey hacia Neemías, este sirviente me sirve de manera distinta a los otros siervos, y creo que eso fue lo que ganó el favor del rey hacia él, de tal manera que cuando él le hizo una petición, se la concedió, y eso cambió la cultura de los israelitas, porque él pudo volver con el apoyo del rey a reconstruir lo que había sido destruido, bueno, esa es mi idea, no sé si es lo que sea correcto. Gracias, that's where I was going, ok, gracias Eki, ok. No importa nuestra situación, podemos cambiar nuestra cultura, nuestro mundo, como nosotros soportemos, podemos... Como nos portamos. Soportamos. Nos soportamos. Portamos, nos soportamos. Nos portamos, ok. Tenemos situaciones muy difíciles en el trabajo, con nuestra familia, en el mundo, en cualquier lugar tenemos situaciones muy difíciles, pero si anda con gozo, el gozo del Señor y el paz, esto se puede cambiar, porque tu vida es un testimonio, y yo creo que eso es la meta de esta elección, para nosotros entendemos que nosotros podemos influenzar nuestra cultura, y no dejan que la cultura cambia nuestra vida. Ok. Nuestro ministerio cristiano va más allá de tener un buen tiempo de adoración, los sábados, y tratar de vivir una vida recta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cultura y el culto, con la vida en la iglesia y fuera de ella. Tiene que ver con producir y cultivar, con prepararse, aquí, académica... No, académica y culturalmente para frutificar, y en fin, tiene que ver con llenar el mundo de la gloria de Dios. La conclusión. La conclusión. ¿Alguien quiere leer la conclusión? ¿Alguien quiere leer? No. ¿Alguien quiere leer? Yo no lo hago su casa. Ok, gracias, gracias. Gracias. La conclusión dice, en resumen, hemos examinado cómo la cultura no es simplemente un conjunto de tradiciones y expresiones artísticas, sino la creación activa de significado en el mundo. Cada acción humana, ya sea en el trabajo, la educación, el hogar, contribuye a la construcción de la cultura y, por lo tanto, a la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Esto nos llama a vivir una vida equilibrada, que incluye la adoración y la acción del mundo, siendo fieles al llamado de llenas la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Ok, déjame preguntar algo para la aplicación de esta lección. Intencional. Ok. ¿Cómo podemos ser intencionales? ¿Cómo podemos ser intencionales? Traer la gloria de Dios en la tierra. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en la lección del día de hoy en nuestra vida diaria? Yo me quedé con este versículo que dice, todo lo que hagamos, ya sea de palabra, de hecho, si comemos y lo bebemos, lo hacemos todo a la gloria de Dios. Nosotros en la casa, bueno, es una costumbre, está hablando de costumbre o tradición o cultura, ¿verdad? Esto es lo que influye en los lugares donde debemos estar. Que nosotros cuando, siempre que vamos a comer o siempre que vamos a comer algo diferente, que ya sea la comida y los dolores del hogar, siempre lo damos por los alimentos. Siempre damos gracias y a nosotros nos han dicho que ¿por qué damos gracias siempre a donde quiera? Pero decimos es que eso es lo que nos mata Dios, dar gracias siempre en todo lugar y por todo lo que hagamos. Ya sea, estoy hablando ahorita de la comida, dice, si nosotros vamos a comer, vamos a dar gracias a Dios porque tenemos que comer, porque Dios nos da la comida, porque en otros lugares es difícil para conseguir la comida. Entonces, nosotros damos gracias a Dios por ello. Eso es lo que dice, si comemos, vamos a dar gracias a Dios. Si bebemos, vamos a dar gracias a Dios. Todo para la gloria de Dios. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Porque esto está diciendo que necesitemos cambiar el mundo. No deja el mundo cambiar a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestro mundo? ¿Para ti? Sí, siempre. Siempre. Siempre hablando de la palabra de Dios. Siempre hablando con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos. Porque dice la palabra de Dios. Amén. Pues yo también puedo decir algo. Es que, por ejemplo, digamos que en el trabajo, en la tienda o hay una cosa, si hay una persona que empieza a decir, este, digamos, algo que me parece de ti o de mí, o de mí, y me empieza a discutir, y dice que yo, estas cosas, no regresarle con la misma manera, sino simplemente decirle, o no disculpe si yo, no disculpe si yo lo repetí, o disculpe si le hice algo, pero no hacer al tú por tú, sino simplemente responder amablemente, y si no, mejor retirar. Es decir, es una forma de también, si no, no llamar la atención de demostrar cariño o amor, parece que le falta a la persona. Muy bien. ¿Alguien más? Si necesitamos cambiar el mundo, esa es una gran meta, ¿verdad? Pero tú puedes cambiar el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de personas acerca de nosotros, ¿verdad? Empieza allí. Empieza en su hogar. Empieza con su familia. Hay un lema que dice, yo soy uno, pero soy uno. No lo puedo hacer todo, pero algo puedo hacer. Y lo que puedo hacer, lo debo hacer. Y lo que debo hacer, con la ayuda de Dios lo haré. Tú solo eres una persona, pero tú eres una persona con el poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Tú no estás trabajando con sus propias fuerzas, estás trabajando a través de la poder y fuerza de Dios. Tú eres una persona, sí, pero eres una persona llena de Dios. Y entonces dice, hermanos, estamos llamados para cambiar el mundo, para cambiar nuestra cultura. No dejan este ejemplo del mundo, cambia a nosotros y destrairnos y llevarnos al mundo. No, trae la gloria de Dios al mundo. ¿Algo más antes que haremos esa elección? ¿Algo para decir, para preguntar? ¿Algo más? Pero usted dice que debe de ser una acción que nosotros debemos tomar, que es una acción. Y eso va con la programación que usted ha traído hoy en la reunión, que dice, ¿cómo decía? Que es urgente. Urgente. Es urgente que lo que el Señor, bueno, yo creo que el Señor nos está hablando, está diciendo, es urgente que tenemos de influenciar en el mundo, en la cultura. Que no, como decía, como dice la palabra del Señor, que no nos conectamos nosotros ahí, sino que ellos se conviertan a nosotros. En que solamente así nosotros podemos dar gloria a Dios. Una de las cosas que nosotros escuchamos, decía la palabra de Dios en el rato, dice usted, nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos los que debemos dar el salón. Nosotros somos los que traemos el salón, entonces, ¿por qué callarnos? Si es palabra de Dios, es palabra viva, es lo que nos da la vida. A final de cuentas, dice que todo va a terminar, pero la palabra de Dios no se va a terminar. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias por toda su participación y que Dios toma la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, continuando un poco con la clase, verdad, y la idea de lo que es la Escuela Sabática al día de hoy. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con los caracteres o los personajes de una caricatura que se llaman Pinky y el Dr. Cerebro? Ajá, es una caricatura. ¿Lo has escuchado? Oye, felicidades, hermanos, ustedes no ven caricaturas. A mí siempre me gustan mucho las caricaturas y me llaman la atención porque Pinky y el Dr. Cerebro, el Dr. Cerebro, bueno, se supone que es el jefe, ¿no? El cabecillo, es el cerebro. Y Pinky es su ayudante, me parece que es un perrito, la verdad, ni me acuerdo bien exactamente cómo está el asunto de los personajes. Pero todos los días Pinky le pregunta al Dr. Cerebro, que es el jefe, y le dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces el Dr. Cerebro le dice, hoy vamos a conquistar al mundo. Y aunque eso es solamente un personaje de una caricatura y algún focoso, si todos los cristianos nos despertáramos cada mañana con esa mentalidad, hoy vamos a conquistar al mundo para Cristo. Pinky lo quería, o sea, la caricatura es jocosa, ¿no? Digo, el Dr. Cerebro quería conquistar al mundo para gobernarlo él, para ser el rey, para dominar sobre el mundo. Nosotros debemos tratar de conquistar al mundo todos los días para que reine nuestro Señor Jesucristo y de esa manera cambiar la cultura de nosotros. Cuando se estaba diciendo de qué manera podemos cambiar la cultura, ustedes dieron ejemplos tangibles. Tangible es algo que se puede tocar, no solamente algo así subjetivo, sino objetivo, algo que podemos hacer. Martín habló de algo muy importante, que es dar el ejemplo, por ejemplo, orando. La gente se pregunta, ¿por qué siempre oras? Si la comida la compraste tú. Sí, pero esa es una oportunidad que él tiene a la gente cuestionar sus costumbres, su cultura, de decir, porque Dios es el que me primeramente, o sea, si empezamos desde la raíz, Dios es el que me ayudó a abrir mis ojos esta mañana, para que yo pudiera despertar. Sí, pero tú eres el que trabajas, sí, pero Dios es el que me da salud y vida para que yo pueda trabajar. Es el que hizo mi cerebro, el que me da las habilidades. Entonces, sí, pero bueno, el trabajo que hiciste te dio el dinero. Es que el Señor no es todo. O sea, de esa manera podemos encontrar otra manera. Si una persona le trata mal en la tienda, como también dijo la hermana, estoy usando los otros ejemplos tangibles que nos dieron, no las cosas reales, y dicen, oye, por general, dependiendo del barrio donde vivamos, las personas a veces pueden ser muy agresivas, verbalmente y de diferentes maneras, pero si una persona empieza a refrenarse y no paga mal por mal, sino contesta de una manera humilde, se humilla, aunque tenga la razón, se humilla y pide perdón, aunque no sea la que ofendió. Eso impacta, eso dice, oye, ¿esa mujer está loca o algo tiene? Y dentro de esa locura, dice la palabra de Dios que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros, perdón, es potencia de Dios, es poder de lo alto. Y también lo que decía nuestra hermana Lupe, una vez que mostramos esos ejemplos, es hablar, contarles a ellos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, compartir el Evangelio, lo que ha transformado nuestra vida. Entonces, la escuela sabática, en un tiempo tal vez los cristianos estábamos acostumbrados a que, bueno, nosotros, ¿cómo le llamamos a la otra gente que no cree? Hay una palabra muy común de nuestra iglesia que se usa, cuando estamos hablando, oye, fulanito, y luego dice, te pregunta, ¿y es de mi iglesia? Y le decimos, no, entonces, ¿cómo le decimos? Él es un, o ella es un mundano. ¿Se acuerdan? Esa palabra la usábamos mucho, o la usábamos mucho, no sé si todavía la usamos mucho, yo casi no la uso, porque, al final de cuentas, nosotros todos somos mundanos, porque la palabra mundano es que vivimos en este mundo. Ahora, la cultura es la que nos influencia y nos hace ser de esta manera o de la otra, de mostrar formas anticristianas o formas de las personas que no conocen o tienen el temor de Dios, o formas de la cultura cristiana y formas de las palabras que tienen el temor de Dios y que lo conocen. Entonces, tenemos que nosotros estar en este mundo, porque estamos precisamente llamados a ser la sal y la luz de la tierra. No podemos ser cristianos que nos vayamos a una montañita ya a separarnos del mundo porque somos demasiado santos, y qué bueno si somos demasiado santos, porque a santidad nos ha llamado el Señor. Pero, para que con esa santidad, esa consagración, influenciemos nuestra cultura, nuestro mundo, y entonces, como dijera el doctor Cenebro, conquistemos el mundo hoy para Dios, para su reino. Entonces, queridos hermanos, esta es la recomendación, este es el llamado de la Escuela Sabática. Si se han dado cuenta, las Escuelas Sabáticas, los temas que se han estado desarrollando, van apuntando hacia la influencia que nosotros debemos tener en el mundo. Ahora, ¿qué personajes ustedes conocen del mundo que no conoce a Dios o que no predica a Dios, que ustedes saben que han influenciado al mundo, o que se dan cuenta que han influenciado mucho al mundo? ¿Personajes de la iglesia? No, no, no. Personajes del mundo actual han influenciado al mundo, que han generado cambios, que han generado ideologías, costumbres, palabras. ¿En qué parte de la política que está en Cuba, cómo se habla? Castro. Bueno, Fidel Castro formó una cultura que es ese gobierno, no siempre se vio, que no es democrático, sino comunista. Ah, sí, exactamente. Bueno, eso es una cultura de la costumbre. Y es... Es de... Es de... El ruso que comenzó en los años 30, ¿verdad? El comunismo. Un personaje ruso, un alguien del gobierno, también que inició el comunismo, pero bueno... A alguien más que... Martín Lutero. Nos estamos viendo que los personajes están influenciando las culturas y el mundo, ya sea del mundo o de los cristianos. Martín Lutero fue uno de ellos. A ver, Martín, cuéntanos la historia de Martín Lutero, te la sabes, los detalles que sepan, por ejemplo, te lo sabes para. Martín Lutero, dice que en aquel tiempo lo que la iglesia católica tenía era que en aquel tiempo vendían las emergencias, cada persona que ya había parecido un país, que era un familiar de él, tenía la oportunidad de sacarlos del lugar, de la condenación y daban las oportunidades que pasaron al lugar de San Cielo, pero en ese tiempo, dice que Martín Lutero escuchó, que viene de la palabra, se me cuenta, que dice que somos amos con gracia, con gracia y ahí fue cuando comenzó a mirar, que no era lo que estaban enseñando en la iglesia católica, sino que era por medio de las culturas, sino que en la actualidad Dios quería que no se hicieran más cosas que las cuales estaban haciendo en ese fin. Algo así, no puedo explicarlo. Tienes la idea correcta, entiendes la ideología realmente de lo que pasó. La historia de Martín Lutero es una historia muy apasionante, especialmente para los cristianos. Él fue una, pero es un personaje que cambió al mundo. Pero debemos recordar dos o tres cosas, hablando de Martín Lutero y de cualquier otro personaje que haya influenciado al mundo. Déjenme regresar un poquito a antes de Martín Lutero. Lo que quiero decirles cuando les pregunto qué personajes han influenciado al mundo, es que esos personajes no solamente han obtenido ningún conocimiento, sino lo han expresado usando todas sus habilidades, todo su poder, toda su posición, ya sea poca o mucha, para expresar lo que ellos creen o sienten o ellos practican. Y puede ser positivo o negativo. Las estrellas, los cantantes, los actores. Por ejemplo, unas personas muy famosas, las Kardashian, que no son las personas más positivas para seguir, pero han usado toda su fortuna, su belleza, su influencia para establecer una cultura y han desarrollado negocios y han hecho algo que ha influenciado al mundo. En mi opinión no ha sido de manera positiva, sino negativa, porque viven una vida frívola, viven una vida, perdón, de libertinaje, no tienen temor de Dios, pero mucha gente la sigue. Mucha gente son sus estrellas, sus ídolos. Entonces, estoy usando eso porque ustedes, como dijo mi esposa, tal vez ustedes, incluyéndome a mí, no somos tan famosos, no somos tan poderosos, no tenemos dinero, pero si hay personas que nos siguen, hay personas que nos ven, hay personas que nos observan, nosotros tenemos que usar nuestro poder, que es el poder del Espíritu Santo. Tenemos que usar nuestro conocimiento, que es el conocimiento de la palabra de Dios y nuestro respeto a Dios para modelar una vida que ellos vean e inspiren y digan, oye, yo quiero ser como sí, yo quiero ser como la hermana María, quiero ser como el hermano Ricardo, como la hermana Lupe, como el hermano Martín, como la hermana Rosy. No importa si ya somos miembros o no, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ya tenemos esa responsabilidad de modelar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere y de inspirar e influenciar a otros para que ellos te sigan y al seguirte a ti, tú les muestras a quién tú sigues. Porque, claro, que no queremos hacer discípulos que digan, ah, ese aquí, ese aquí, no, no, no. Si en algo les inspiro, mis hermanos, qué bueno, la gloria sea para Dios, pero eventualmente, conociéndome más a mí, ustedes se van a dar cuenta que mi inspiración y cualquier cosa buena que vean en mí, no es mía, sino mía de Dios. Pero primeramente vemos al ser humano que está aquí, a la persona que nos está hablando. Es lo primero que vemos, pero esa persona nos puede guiar a Jesucristo. Ahora, hay un precio que pagar. El hermano Martín habló de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica y él, número uno, hubieron muchos sacerdotes y en ese tiempo había mucho la posición, o sea, un sacerdote no era cualquier persona, era una persona de influencia y tenía privilegios por servir a la Iglesia Romana y por su fidelidad al Papa. Entonces, el empezar a hablar cosas distintas a lo que llevaban en ese tiempo era perder esos privilegios. Entonces, tenemos que estar también dispuestos no solamente a hablar la verdad e influenciar al mundo, pero también hasta cierto punto sufrir las consecuencias de lo que queremos hacer. Porque a veces uno dice, ah, bueno, yo sí quiero salir a plencar, quiero hablar con todo el mundo, pero luego, el viernes hablando con el hermano Martín, estábamos hablando de los canales de YouTube, estábamos hablando de cómo se transmiten los programas, qué se necesita y todo eso. Pues una cosa que le estaba yo comentando a él es que dentro de todo lo que cabe, la Iglesia de nosotros nos hace muchas recomendaciones, y una de ellas es que sí, el Internet es muy bueno para transmitir la Palabra de Dios, es excelente, es una herramienta poderosa. En Forward nos ha servido bastantísimo. Luego les puedo testificar todo lo que ha pasado en Forward con respecto a las redes sociales, cómo el Evangelio va a alcanzar a otras personas, pero hay un precio que pagar cuando queremos usar las redes sociales, nuestras propias páginas, es que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso, mi hermano? Vamos a hablar de realidades que suceden en el medio de nosotros, de los cristianos. A veces queremos hacer lo que decía el apóstol Santiago en su epístola, damos agua dulce y damos agua amarga. Ponemos una invitación, vengan al templo o ponemos un verso de la Biblia que está perfecto, es bueno, y de pronto ponemos otra cosa que nada tiene que ver con la verdad y que son cosas que te llevan. Por ejemplo, yo he visto, y no es juzgando a nadie, porque todos podemos caer, y yo a veces he ido a la tentación de poner cosas en mi página, pero luego lo pienso y digo, esto no es digno de un siervo de Cristo. Porque a veces, aunque, por ejemplo, he visto en varias páginas de cristianos, que ponen, que imitan el devocional y todo eso, todo eso, y luego ponen, ah, yo no le caigo bien a una persona, digo, no, yo nunca le he caído mal a una persona, a varios sí, pero a una no, y yo así soy y no me importa. Eso es digno de un cristiano, a eso nos llaman la señora que no nos importe, nos debe de importar nuestros testimonios, y si le hemos caído, o sea, es un poco, obviamente, si le hemos caído mal a una persona, debemos de pensar, ¿qué le hice a la persona? Ahora, ahora sí hay, es de verdad que a veces le caemos mal a alguien de gratis, o sea, sin hacerle nada, pero al menos mientras tu conciencia está tranquila, que fue de gratis, bueno, que el señor haga justicia, pero si de pronto es porque tuviste una actitud negativa, que porque no me sé lo que le hayas hecho, arrepentirnos, decirle, hermanito, hermanita, lo siento, la ofendí, sí me importa el haberle ofendido, sí me importa el caerle mal, miren, yo en una ocasión, y les hablo de mí porque, les puede hablar también de muchas personas, pero no es también hablar de los demás, les hablo de mí, en una ocasión yo me di cuenta que había una persona que no me hablaba, y cada vez que yo trataba de dirigirme a esa persona, en una ocasión hasta estábamos en una fiesta, llegué y había varios hermanos, y yo pasé saludando a uno, porque yo a mí me gusta ser muy amigado, y yo me pasé saludando a uno por uno, me fui saludando, y llegué a esa persona, y le di la mano, y la otra persona no se movió, y entonces ahí hice algo un poquito no muy bueno, pero le dije, le llamé por su nombre, le dije, Fulanito, ¿no me vas a saludar? Y ya entonces, como le llamé por su nombre, entonces ya Fulanito me dio la mano así, pero muy a la fuerza, porque digamos, hasta cierto punto de evidencia, que me estaba ignorando, y pasó, y al principio entró mi humanidad, y yo dije, últimamente si yo a Fulanito jamás le he, o sea, empecé a pensar yo, me empecé a juzgar a mí mismo, yo nunca le he dicho nada a esa persona, yo al contrario, como yo conozco a Fulanito, y tenemos cada uno un diferente carácter, una manera de ser, yo siempre me he cuidado, de hacerle algo a esa persona, porque yo conozco como es su carácter, y al principio pensé, y dije, yo no le he hecho nada, pues ese es su problema, si me quiero hablar, que me hable, si no, no le hablo, pero un día el Señor me habló a mí, y entonces yo me acerqué a esa persona, y le dije, le dije, Fulanito, yo te quiero pedir perdón, le dije, realmente no sé en qué te ofendí, le dije, pero no, que yo te he ofendido, yo quiero pedirte perdón, y entonces me dijo la persona, dice, no, tú no has hecho nada, y entonces le dije, bueno, yo me dije, entonces, ¿por qué no me hagas? le dije, porque es que si yo te he hecho algo, tal vez lo hice sin querer, yo no me di cuenta, le dije, pero dímelo, y yo te pido perdón de verdad, por lo que yo te haya hecho, y entonces me dice, no, y dice, solamente que, si no se me da la gana de hablarte, no tengo que hablarte, y le dije, ah, bueno, pues ya viéndolo así, claramente que sí, tampoco te puedo forzar, pero claro, estamos hablando de lo que debe ser un cristiano, ¿no? Entonces ya luego, pues yo dije, bueno, al menos ya cumplí con mi parte de acercarme, y hablar sinceramente, decir, te pido perdón, aunque no sé ni qué fue lo que hizo, pero te pido perdón, pero si esa persona te dice, bueno, no, no, no me has hecho nada, simplemente no se me da la gana de hablarte, y ahí entra lo que dice, que a veces te quedaron mal a alguien solamente de grato, pues bueno, al menos ya mi conciencia y mi corazón quedaron tranquilos, y que bueno, entonces realmente yo no hice nada, porque también, a veces yo bromeo mucho, yo soy muy bromista, a veces yo digo cosas sin pensar, y luego digo, ay, para que le digas, hola hermano, tal vez me lo vaya a tomar en serio, que se yo, aunque la mayoría que me conocen, ya saben que son bromistas, pero de pronto hay unas personas que, por ejemplo, hay un momento sensible de alguien, y yo con insensibilidad y mi broma, de pronto los lastigen, sí, entonces sin querer, pero bueno, pero de todos modos, lo que sí yo hice fue, bueno, ya el juradito me habló claro, que lo que no se te da la gana es hablarme, entonces, ¿cómo debemos responder como cristianos? poniéndolo en las manos de Dios, y no dejando que la amargura entre en mi corazón, y diría, bueno, pues yo no lo hice, y si quieres ser de esa manera, entonces, pero vamos a ver quién tiene más orgullo, no, al contrario, yo cada vez que dirigía, y le llamaba a orar, o hacer algo a esa persona, yo le decía, con cariño, ahora invitamos a nuestro hermanito, fulanito, que pase al frente, que tenga una oración, y una persona muy llena de Dios también, pero, a veces en la estación de Dios, nos hace pertextos, pero sí debemos de buscar las maneras de rectorar, cada vez, entonces, así, poco a poco, digamos, yo jamás le mostré mala cara, después de eso, jamás hablé mal de esa persona, ni anduve conectándole a medio mundo, lo que me hizo, por decirlo así, no, de cae bien, de que a ver un hermanito, y cuando está así, no, me lo guardé para mí mismo, pero al pasar, de los años, fue un proceso de años, eventualmente un día, fulanito me salió a mí, y a mí honestamente, me llenó de alegría, porque para mí, yo pienso que era una batalla, que bueno, yo no me estaba batallando, porque yo ya no sabía, más que hacer, porque yo le había hecho, lo que tenía que hacer, pero yo pienso que Dios, trabajó en el corazón, de esa persona, y poco a poco, la cambió, a esa persona, al modo, que empezó a saludarme, y ahora, nos saludamos, no somos los grandes amigos, pero nos saludamos bien, cuando nos vemos, les digo, ¿cómo estás, fulanito?, me saluda, me sonríe, me sonríe, y nos llevamos bien, gracias a Dios, entonces, hay que siempre hacer, a veces tenemos que sacrificarnos, a nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro derecho, como decía, Lisa, el sábado, el viernes en la noche, cuando nos enseñaba, acerca del perdón, el perdón a veces, es tener que ceder, nuestro derecho, y a veces, tener que perdonar, sin que nos pidan perdón, porque, fulanito nunca reconoció, delante de vivir, el tema, sin ningún motivo, ni nada, pero ya eso no importa, lo que importa, es que ya llegó la paz, ya tenemos con fraternidad, y no debemos de vivir en el pasado, que, ah, no, ahora si no me pide perdón, pues no lo perdone, no, si el hermano hace un gesto, bueno, hacia ti, aunque te haya ofendido, y todavía no te pide perdón, recíbelo, y, 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 ser recíproco, también en esos gestos, para que la unidad, llegue a cada uno de nosotros, pero bueno, volvimos al tema de las influencias, de esa manera influenciamos al mundo, cambiamos la cultura, Martín Lutero, cuando él se dio cuenta, de todo el fraude, que se estaba haciendo, como se estaban aprovechando, de la gente, y hasta los más pobres, compraban esas indulgencias, para sus familiares fallecidos, él empezó a escribir, primero, dentro de la iglesia, y a decirles, la palabra de Dios, nos enseña esto, y esto, y esto, y esto, y esto que estamos haciendo, como institución, como iglesia, no es correcto, contradice las escrituras, pero entonces, ahí entra mucho, lo que es historia, cultura, y costumbres, como en ese costumbre, estaba la infalibilidad, incluso hasta ahora, está la infalibilidad, del Papa, o sea, de su director mayor, que dijeron, bueno, si ellos lo han aprobado, y lo han hecho así, la palabra de este personaje, tiene tanto valor, como la palabra que dice, la palabra de Dios, lo cual obviamente, es incorrecto, porque aún entre nosotros, los soldados de la cruz de Cristo, ninguno de nosotros, ni siquiera nuestro obispo, director, que es la máxima dirección, ni el más chiquito, puede decir algo, que vaya en contra, de la palabra de Dios, y que nosotros, digamos, como lo dijo el obispo, o como el tiempo, que tenemos apóstol, entonces, si tiene validez, aunque eso no, si uno de nosotros, dice algo, que no está respaldado, por la palabra de Dios, que va en contra, de la palabra de Dios, está mal, no es la voluntad de Dios, pero ellos, en esa organización, si se rigen de esta manera, entonces, después de eso, a él le dieron, varias oportunidades, de retractarse, de no seguir contradiciendo, entonces, ¿qué hizo Martín Lutero, cuando no lo escucharon? empezó a publicar, sus escritos, que él hacía, para que el vulgo, o la gente común, se enterara, de la verdad, se enterara, de la verdad, de lo que di, no tanto de lo que estaba pasando, sino, él les decía, miren, esto es lo que realmente dice, la palabra de Dios, y esto que les estamos, vendiendo, no es correcto, pero eso, le costó a él, él cambió el mundo, a través de su, firmeza, y en lo que creyó, porque de ahí, se les prendió, lo que somos los protestantes, que le llaman, o sea, se le llamó protestante, porque él protestó, en contra del sistema, que estaba en ese tiempo, y por eso es que ahora, al día de hoy, nosotros, nos llaman los protestantes, porque vamos en contra, de lo que ellos practican, entonces, él no solamente, perdió su posición, como sacerdote, que pues, vivían cómodos, el pueblo los veneraba, los tenía en buena, en buen lugar, económicamente también, y obviamente, crecían dentro de la jerarquía, de su iglesia, él perdió, todos esos privilegios, fue perseguido, sufrió persecución, tuvo que vivir, escondido, en varios lugares, o sea, perdió su libertad, a pesar de no estar en prisión, tenía que estar escondido, con temor, que lo mataran, en cualquier momento, porque, la iglesia, contra la que se había revelado, es una iglesia, con mucha influencia, y mucho poder, este, entonces, al final de cuentas, si no, conoces toda la historia, de Martín Lutero, Martín Lutero, lo mataron, fue condenado, a muerte, por su herejía, le llamaban ellos, o sea, por haberse revelado, entonces, influenciar al mundo, cambiar al mundo, aun cuando estés en la verdad, y sea positivo, el cambio que vas a traer, a veces trae, un sacrificio, de parte tuya, y debemos de estar dispuestos, por amor a Dios, a pagar ese sacrificio, por la misericordia de Dios, yo no creo que ninguno de nosotros, vaya a sufrir, lo que sufrió Lutero, por haber, este, hablado de la verdad, pero a veces podemos sufrir, un poco, el que nos haga un lado, porque aun nuestra propia familia, por ejemplo, nosotros, en un tiempo, no de mi familia, porque gracias a Dios, estaba mi familia, con la voz, el evangelio, y creen que el sábado, es el séptimo día, pero por ejemplo, en la familia de Elisa, que Elisa vino de la iglesia bautista, y cuando me conoció a mi hijo, y conoció a esta iglesia, este, muchas veces, ellos hacían sus reuniones, los sábados, sus cumpleaños, sus fiestas, y ellos sabían, que no podíamos ir nosotros, por el tiempo, pero la posición de ellos era, pues, por andar creyendo, cosas que no son ciertas, por decirlo así, porque ellos no lo creen, aunque son cristianos también, pues bueno, teníamos que sufrir, esa separación de la familia, porque los queremos, y nos llevamos bien, gracias a Dios, o sea, no tenemos problemas, ni coraje entre nosotros, pero teníamos que escoger, entre practicar, lo que de verdad queremos, agradar a Dios, o agradar a nuestra familia, y luego nos juzgaban también, nos decían, ustedes le dan más importancia, esa religión que a nosotros, como si no tuvieran familia, claro que no, si no, y sobre todo, lo dice que los amas, que son su familia de sangre, pero tenemos que a veces, sacrificar, y de verdad, demostrar con acciones, lo que creemos, y lo que ha cambiado, nuestra vida, pero yo les puedo testificar, que ahora, yo me he dado cuenta, ya al pasar de los años, que cuando su mamá, o la familia, necesita el consejo, vienen con Isa, no van con los otros hermanos, y los otros hermanos, viven vidas, bien, o sea, no son personas, que anden en vicio, ni nada, gracias a Dios, todos viven bien, en la familia, pero cuando se trata, de vía espiritual, de apoyo espiritual, vienen con Isa, pero le costó, le costó, porque en un momento, ha dado también, alguien de su familia, mismo le dijo, que ya no era, parte de la familia, por haber, seguido esta doctrina, entonces, pero poco a poco, ha ido influenciando, su familia, y se ha dado cuenta, que lo que cree, tiene más valor, y le ha dado más, una mejoría espiritual, en su vida, entonces, a veces, nosotros, estamos viendo, sufrando una persecución, así como la de Martín Lutero, pero tenemos que a veces, sufrir el desprecio, o la incomprensión, de la familia, que nos busquen mal, a veces también, el que nos den la espalda, pero entonces, ¿cuánto estás dispuesto, tú a sacrificar, para cambiar el mundo, para conquistar el mundo, para la gloria de Dios? Entonces, es algo que tenemos que, tener en mente, pero al final de cuentas, la gloria, venida es mucho mejor, Martín Lutero, y yo digo, por fe, obviamente, yo no declaro a nadie, ni salvo, ni no salvo, pero por fe, y por lo que él creyó, yo pienso que, se ganó un lugar, muy especial, ante los ojos de Dios, pero estuvo dispuesto, a pagar el precio, para cambiar el mundo, porque lo cambió, por eso es que existen, las iglesias protestantes, el día de hoy, por todo lo que él hizo, y también, por lo que sufrió, porque cuando lo llamaron, los últimos oportunidades, le dijeron, si te retractas, y dice, o sea, como que dice, todo lo que yo he hablado, no es cierto, y la iglesia católica, está correcta, entonces, te perdonamos la vida, y aquí no ha pasado nada, pero dijo, no puedo, ni quiero, no quería, porque tenía la convención, y no podía, porque tenía temor de Dios, y delante de Dios, él sabía que lo que estaba hablando, era, y qué pasó, le dieron un premio, por su valentía, lo reconocieron, por todo el mundo, por ser un hombre, que estudiaba la palabra de Dios, y no, pagó con su vida, entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos, a influenciar, y cambiar el mundo, y si es necesario, pagar, el precio que hay que pagar, para llevar, la palabra de Dios, entonces, hermanos, no sé si acostumbran aquí, estar en la escuela sabática extensa, hasta que se pongan solo, tienen un descansito antes, y luego se hacen devocional, ¿cómo lo hacen ustedes? Casi siempre, en vez de todos los minutos, alcanzamos, ¿ves? A qué hora se pone el solo? Ah, bueno, tenemos 10 minutos más, entonces puedo seguir hablando, pero bueno, la historia de Martín Lutero, está hermosa, y hay libros, que se han escrito, pero para los que no les gustan los libros, o se aburren leyendo los libros, hay una película también, de Martín Lutero, recientemente, en una de las clases de teología, que estoy estudiando, el maestro nos envió el link, para la película, luego yo se lo voy a mandar a ustedes, para que, pero es una película cristiana, o sea, no tiene nada, habla precisamente, de todo lo que fue la vida, de Martín Lutero, desde el principio, hasta el final. Hay una cosa, que en este tiempo, como tomaron el pueblo nombre, Martín Lutero, ahora ya, algunas iglesias, que se llaman, al nombre de Martín Lutero, por la fama de Martín Lutero, la influencia que tengo en este tiempo, algunas iglesias, toman ese nombre, para felicitar, sus doctrinas, que no están nada, no son correctas, como ven, que dice la palabra, en el libro, y ahí viene la importancia, el por qué nuestra iglesia, nos anima, a estar leyendo la palabra, de Dios diariamente, tenemos que leer, tres capítulos, los de lunes, de domingo, a viernes, y los sábados, cinco capítulos, de la importancia, de por qué la escuela sabática, de la importancia, de por qué leemos, la historia de la creación, de por qué leemos, Isaías 51, me parece, y tantas cosas que leemos, o sea, obviamente leemos la Biblia, toda completa al año, para precisamente, evitar caer en esos engaños, porque muchos pueden, predicar a Jesucristo, muchos pueden predicarle, que bueno, ahora yo sigo a Martín Lutero, las enseñanzas, pero se está enseñando, algo que no va de acuerdo, a las escrituras, entonces no están siguiendo, la sola escritura, si, esa es parte, de las cinco verdades, que predicaba, y esa es una sola escritura, la escritura es suficiente, hace un tiempecito, empezó a llegar una familia, a la iglesia, gracias a Dios, se convirtieron, se bautizaron, y uno de ellos, recibió la anunción, del Espíritu Santo, el Esposo, entonces, en una ocasión, platicando con ellos, ellos vivían, con otra familia, que ellos estaban ayudando, de esa otra familia, que llegó a su casa, que necesitaban, al ojo, entonces, ellos le dieron entrada, a otra familia, que no es de la iglesia, y entonces, esa familia, empezó también, a llegar a la iglesia, con nosotros, pues porque, tenían amistad con ellos, y los pastores de nosotros, también nos han ayudado mucho, bueno, nosotros como congregación, nos hemos ayudado mucho, a través de nuestros pastores, entonces, este, eventualmente, esa familia, que llegó a vivir, con estos nuevos, de la iglesia, le empezaron a decir, porque ellos también, son cristianos, pero ustedes no tienen, que estar guardando el sábado, ni que hacer esto, ni que hacer el otro, y entonces, ellos, como son nuevos también, y nosotros, yo y otro hermano, que se llama Salvador Lander, éramos los que le dábamos estudios, desde el principio, hasta cuando se bautizaron, le enseñamos toda la doctrina, entonces, pues vienen a nosotros, ¿no?, con sus dudas, o su, así, y entonces, me dice, mire hermano, dice, estos hermanos, me estaban diciendo, que no debemos recordar el sábado, que lo de las cartas comunes, ya no aplica, y todo eso, entonces, le dije, y luego, se lo demostraron con las escrituras, le dije, porque lo que nosotros, no, fue con las escrituras, ¿verdad?, le digo, no fue solamente que yo le dije, me dicen, no, sí, y ellos, por lo que tú le debes decir, bueno, enseñame, donde dice la escritura, que ya no, y dicen, no, es que ellos me estaban diciendo, que hay un libro, y me mencionó el libro, que a mí me acuerdo, la verdad, como se me abre el libro, me dice, hay un libro, que fulanito de tal, dice esto, y esto, y esto, en el libro, o sea, que dice que eso ya no se debe, le dije, ok, le dije, te acuerdas uno de los primeros estudios bíblicos, que les dimos, que fue la infalibilidad, de la palabra de Dios, y te acuerdas, que nosotros decimos, y creemos, que la palabra de Dios, tiene el primer lugar, sobre todo cualquier libro, todo el libro, que habla de Dios, que habla de doctrina, siempre y cuando vaya de acuerdo a la Biblia, es un buen libro, pero un libro, que contradice la Biblia, no lleva más prioridad, que la Biblia, le dije, entonces, lo que yo te digo a ti, porque el concepto que te digo a ti, es, recuerda, la palabra de Dios, es la verdad, y si no está en la palabra de Dios, no es verdad, y cualquier otro libro, que contradice la palabra de Dios, no es un libro, inspirado por Dios, porque Dios, no se contradice a sí mismo, él no va a escribir una cosa, para nosotros, y al rato le va a dar la inspiración a alguien más, con otra cosa distinta, entonces, me dice, ah, mi hermano, y si no se me ocurrió, si se lees eso, le digo, sí, y pregúntale primero a ellos, ¿ustedes creen en la Biblia, la palabra de Dios? Y si te dicen que sí, pregúntale, ¿ustedes creen que hay otro libro, más importante, o más verdad, que la palabra de Dios? Y la respuesta, si de verdad creen, lo que es la Biblia, van a decir, no, entonces, ese libro que ustedes leyeron, está en color, entonces, en eso radica, el que, por qué, la iglesia soldada de la cruz de Cristo, anima a todos los que llegan, visitan, misioneros, miembros, viejos, jóvenes, niños, a que estemos constantemente, leyendo la palabra de Dios, memorizándola, porque de esa manera, nadie te va a engañar, si un día, yo llego a visitarles, y empiezo a decirles, yo no sé qué disparate, pero que vayan en contra de la palabra de Dios, ustedes, inmediatamente, tal vez no me lo digan en mi cara, y se me lo dicen, porque bueno, para corregirme, pero digan, pero estaba en mis hermanos, no, no voy a acuerdo a las escrituras. Una cosa que usted preguntó, la ciblia que contestó, que dice, ¿cuántas veces existe la palabra de la trinidad en la Biblia? Esa es una cosa que también, en muchos lugares, en muchas instituciones, se quiere escribir, que son tres en uno, porque dice no aparece, la palabra de la trinidad no aparece en la Biblia, porque es de esa trinidad, pero los hijos de la trinidad son tres personas en el mismo momento, y en eso, también hay doctrinas, que también dicen que solamente, pues, es uno, somos Dios, y que no hay espíritu santo, que no hay espíritu, sino solamente Dios, porque si no, en ese caso, hubiera tres dioses, y eso es lo que, parte de eso, nosotros debemos conocer también. con respecto a la doctrina de la trinidad, no debemos de saber parte de eso, debemos saberlo todo, para estar seguros de lo que es la trinidad, y definitivamente hay diferentes corrientes, miren, ya que mencionó también eso, Martín, no voy a hablar de la trinidad en sí, o sea, me refiero a la doctrina de la trinidad, nosotros creemos que Dios es tres en uno, y está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahí lo voy a dejar por el momento, pero es muy apasionante, estudiar lo que es la doctrina de la trinidad, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista histórico, cómo se desarrolló la doctrina de la trinidad, porque por ejemplo, para nosotros actualmente es muy fácil, es uno de los libros que la iglesia de nosotros ha preparado, o algún estilo bíblico que alguien más ha preparado, y simplemente leerlo, leer las escrituras, y decir, mira, la trinidad es así, 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 y enseñársela a alguien, o compartir con alguien, pero ahora pónganse a pensar, si ustedes hubieran vivido dos mil años antes, cuando la Biblia todavía no existía exactamente tal cual, así todos los libros juntos, sino que eran diferentes pergaminos, no todo el mundo la tenía, entonces, hay una historia muy interesante, con respecto a todo lo que fue en los tiempos antiguos, cómo se empezó a formar la doctrina de la trinidad, qué creían los cristianos primitivos acerca de la trinidad, de dónde vino por primera vez la palabra trinidad, de dónde vino el concepto, quién se dio cuenta, o recibió la revelación, de que, bueno, Jesucristo vino al mundo, pero seguíamos con otro Dios allá arriba, o sea, todas esas son preguntas, que para nosotros ahorita son fáciles de explicar, ¿verdad?, porque ya tenemos la doctrina de la trinidad bien cimentada, y explicada, pero en el tiempo antiguo, que la Biblia no existía como está ahora, imagínense, fueron grandes siervos que cambiaron el mundo, volvemos al mismo punto, cambiaron la cultura, y la ideología de una era, pero también tuvieron que consagrarse ya la palabra de Dios, y dejarse ya por el Espíritu Santo, y no dejarse ya por sus propias ideas, porque también, como seres humanos, a veces tenemos la tentación, no que seamos personas malas, pero tenemos hasta cierto punto un concepto de nosotros mismos, de que, bueno, yo sé, yo sé, yo tengo cierto conocimiento, yo tengo ciertas convicciones, yo no soy tonto, yo no considero, van a estar recabando desde mí mismo, que yo soy tonto, y yo sé que ustedes tampoco se consideran de esa manera, y a veces eso puede usar el enemigo para hacernos pensar o creer cosas erróneas, y luego el orgullo, si no nos deja reconocer o queremos enseñar de la manera en que nosotros creemos, entonces, esos cristianos primitivos tuvieron que vencer tanto ideologías contrarias, tanto herejías, tanto cosas que eran parte de las, porque antes también, con respecto a lo de la sola escritura que él mencionó, o también antes de la manera en que se pasaba el conocimiento de la palabra de Dios, recuerden que cuando Jesucristo fue tomado al cielo, ahora estamos hablando un poco de historia, cuando Jesucristo fue tomado al cielo, no existían las escrituras todavía, o sea, la Biblia tal cual, entonces, ¿quiénes eran los que predicaban el Evangelio? Los apóstoles, y acaso llegaban con un panfletito, o con una Biblia ya hecha, para predicar el Evangelio, ellos recordaban todo lo que habían visto y oído de Jesucristo directamente, y así lo enseñaban, entonces cuando se establecían iglesias, ellos dejaban esa enseñanza, y los que quedaban en la iglesia establecida, pasaban esa enseñanza que recordaban, habían escuchado los apóstoles, a los siguientes cristianos, en ese tiempo, la palabra de Dios prácticamente se pasaba de boca en boca, no era como ahorita que yo vengo y te regalo una Biblia, y aquí está la palabra de Dios, y no se me ha pasado nada, porque todo está escrito aquí, pero si yo tenía una memoria mala, y me tocaba en ese tiempo que me hablaban de la palabra de Dios, yo no tenía que transmitir, y si me olvidaba algo, o no había yo entendido algo mal, o sea, había muchos retos para la iglesia primitiva, muchas cosas que sobrepasar y superar, pero ahí se demuestra el poder del Espíritu Santo, ahí se demuestra el amor de Dios por su iglesia, que a pesar de las deficiencias que había en el principio, prevaleció el Evangelio puro y verdadero, y la iglesia de Dios existe hasta el día de hoy, aunque ha ido gracias a Dios, formándose y teniendo ahora apoyos más específicos, para que sigamos en esta doctrina, pero también podemos pensarlo, en que cuando venga la persecución, y nos toque, que nos quiten las Biblias, nos quiten todo, tendríamos que volver a ese tiempo, y que tengamos que hacerlo verbalmente, y solamente lo que recordemos, de lo que aprendimos en la palabra de Dios, es para transmitirlo a las otras generaciones, entonces, hay muchas cosas, hay muchas maneras en que podemos cambiar el mundo, y que debemos cambiar el mundo, y hay mucha historia, me da mucho gusto escuchar que te has interesado en estudiar, porque no se trata de saber, sino es el interés, es que te lleva a leer y estudiar ciertas cosas, entonces, es muy apasionante, realmente, en la vida cristiana, en la Biblia, hay una historia todo, atrás de eso, y yo les invito, a que se apasionen, a que busquen, a que cualquier curiosidad que se les ocurra, de donde viene esta idea, de donde viene esta palabra, busquen, ahorita me entenderán mucho, pero también tengan cuidado, porque hay muchas cosas que no son correctas, entonces hay que saber, que fuentes usamos, pero definitivamente, cualquier cosa, hermanos, que ustedes lean, pero que contradiga la palabra de Dios, eso no es bueno, si va de acuerdo a la palabra de Dios, eso es correcto, entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra aportación? Silvia, Rosy, hermano María, hermano Martín, bueno, bueno, no sea suficiente, se va a poner el sol, bueno hermanos, no me queda más que decirles, a mi nombre y al nombre de mi esposa, que nos hemos posado, nos hemos sentido privilegiados, al estar aquí con ustedes, nosotros no sentimos, que tengamos muchos que darles, pero Dios, si tiene muchos que darles, el Señor se manifiesta, y nos escoge, a nosotros simples personas, yo quiero decirte a ti, especialmente, que a veces, uno puede admirar a una persona, pero a veces uno dice, ah, Fulonito, Menganito, que gran siervo de Dios, pero tenemos de pensar, curiosidad, a veces, ese Fulonito y Menganito, no siempre fue un siervo de Dios, un tiempo fue tal vez, como tú, o peor que tú, o que se yo, lo que yo quiero es, realzar lo que el poder de Dios, puede hacer en tu vida, si tú te entregas, en tu vida, si tú le buscas cada día, aunque ya estés en sus caminos, lo que yo les decía también, el viernes, de renovar, de entregarme, todo el tiempo, cada Dios, diariamente, porque el camino cristiano, no se trata solamente de bautizarlo, ni por si le vamos uno, el camino cristiano es constante, todos los días levantarnos con esa mentalidad, vamos a conquistar al mundo, no como el doctor cerebro, para él, reinar sobre el mundo, sino para que Dios reine, pero el primer mundo que conquistemos, sea el interior, el de nosotros mismos, para Cristo, y para que pueda hacer tantas cosas, en nuestra vida, entonces, vamos a cantar un colito, para terminar el día, de reposo, que colito se saben aquí, que colito les gusta más, podemos, le voy a dar opciones, pero ustedes me dicen, el que se sepan sin santidad, sin santidad, ese es uno, el otro, podría ser día feliz, se lo saben, día feliz, o día feliz, bueno, se lo saben, entonces también está, cual otro, bueno, creo que no se quedan, sin santidad, porque hasta no se me ocurre, la verdad, ¿y lo pedimos usted? no, no, no se quedan sin santidad, pero sí, vamos a cantar, en línea, no, primero Dios, no se van a quedar sin santidad, entonces, sin santidad, nadie verá, Señor, que no me hace, bueno, entonces Martín, tú que eres la voz líder, ven para acá, para que cantes, y recordemos, que sin santidad, nadie verá, Señor, y aunque parece, algo lejano, tal vez para nosotros, porque pudiéramos decir, vamos a empezar, con nuestro líder principal, acá, nuestra hermanita María, ¿verdad? Podríamos decir, hermano, ¿usted cree que podríamos decir, Santa María? ¿Saben por qué? Porque la santidad, es un proceso, es un caminar constante, conforme vamos caminando con Dios, Él nos va santificando, y entre más le conocemos, más nos damos cuenta, que necesitamos, transformarnos, más y más, no significa, que no tengamos santidad, en nuestra vida, significa, que anhelamos, más y más de Dios, porque entendemos, lo que es su grandeza, su santidad, entonces, sin santidad nadie, ¿verdad Señor? Pero da el primer paso, para que ese camino de santidad, que no, no te sientas azorado, o no tengas temor, de que, ay, ¿cuándo voy a llegar a ser santo? No te preocupes, ¿cuándo vas a llegar santo? Preocúpate por caminar, diariamente, y eso, va trayendo, la santidad, a tu vida, no te desanimes, entonces, pongámonos de pie, y cantemos todos unidos, sin santidad, nadie, ¿verdad Señor? No sé, ¿lo tiene ahí? Ah, no es que no es un número, es un colito, no, o quiere cantar, solo el himno completo, pues nosotros siempre cantamos, el colito nada más, que es la santidad, nadie, ¿verdad Señor? Si sigo fiel, yo le veré, y solo en él, me santificaré, ¿verdad Señor? ¿Yo no lo sé, que no se hagan, sino también? Uy, pero se supone que el cantante, era Martín, pero bueno, de pie y cantemos, vamos a ver, sin santidad, nadie verá el Señor, sin santidad, nadie verá el Señor, si sigo fiel, yo le veré, y solo en él, me santificaré, si sigo fiel, yo le veré, y solo en él, me santificaré, amén, vamos a permanecer de pie, y le pedimos hasta elante a María Montoya, que pase auténtica, y que tenga la oración para terminar el sábado, y también que encomiende la nueva semana que empezamos, para que el Señor sea nuestra compañía, y la bendición, y la bendición, y la bendición, con la bendición, hoy en este día, que tú has grabado, sobre nuestras vidas, Padre mío, y ahora te pido, Señor, en favor de la semana, que va a comenzar, Padre celestial, te pido, Padre celestial, que tú tengas misericordia, que nos ayudes, Padre mío, nos des la fe, que necesitamos, para perseverar, en tu camino, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, y lo más importante, Padre celestial, que podemos predicar, que a un alma, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre mío, y que podemos dar el testimonio, al mundo, Señor, que tú viniste, Señor, a este mundo, para darnos la salvación, de nuestras almas, Padre mío, gracias, Padre celestial, por tu misericordia, y cuida la entrada, la salida, Señor, de cada uno, de nuestros hermanos, Señor, que cada gente, se va a su hogar, que tú tengas misericordia, Señor, manda tu ángel, guardar, Señor, que cuida nuestra entrada, nuestra salida, Señor, de nuestros hogares, cuida a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, Padre mío, que quieras, Señor, a los jóvenes, la juventud, de tu iglesia, en los que van a las escuelas públicas, Padre mío, que tú tengas misericordia, en los guardes, de todo mal, Señor, que la sedía, Señor, que han aprendido, de tu palabra, cuál es el fruto, Señor, de misericordia, Señor, así te pido, la bendición especial, Padre mío, por cada uno, que estamos aquí, presente, hoy, en este día, en este lugar, glorificando, tu santo nombre, Señor, que tu espíritu santo, Señor, se sigue manifestando, en medio nuestro, y que podemos buscarte, cada día, Señor, buscar nuestra santidad, Padre celestial, nuestra salvación, Padre mío, que tengas misericordia, Señor, perdónanos, Señor, si, Señor, nos sentimos débil, esas veces, Padre mío, que ya no podemos, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos, y clamamos a ti, tú nos rescatarás, Padre mío, nos levantarás, Padre celestial, gracias, Señor, por tu mucho amor, y tu misericordia, que has tenido, Señor, con cada uno, de tus hijos, todo esto, te lo pido, en el nombre, de tu Hijo, amado, Jesucristo, amén, y ahora, Señor, te pido, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz, de nuestro Señor, salvador Jesucristo, que la compañía y comunión, de tu Espíritu Santo, sea con cada uno, de tus hijos, hoy y para siempre, amén, por tu.